Ayer nos vimos en el arroyo junto al manzano que tuvo flor en sus ojazos Tenía el brillo que luce el campo con el rocío Y entre sus manos tenía una flor que ante su dueño se avergonzó Me dijo yo no sé decirte lo que está latiendo en mi corazón Ayer por la tarde mucho te he extrañado presiento Que nació nuestro amor soy muy dichoso Soy muy feliz pues mi guainita me dijo sí Soy muy dichoso soy muy feliz pues mi guainita me dijo sí Ayer nos vimos en el arroyo junto al manzano que tuvo flor en sus ojazos Tenía el brillo que luce el campo con el rocío Y entre sus manos tenía una flor que ante su dueño se avergonzó Me dijo yo no sé decirte lo que está latiendo en mi corazón Ayer por la tarde mucho te he extrañado presiento Que nació nuestro amor soy muy dichoso soy muy feliz Pues mi guainita me dijo sí Soy muy dichoso soy muy feliz pues mi guainita me dijo sí Ayer nos vimos en el arroyo y mi guainita me dijo sí Ayer nos vimos en el arroyo y mi guainita me dijo sí Ayer nos vimos en el arroyo y montaje Que JB so graph Library Guainita Sports Outro Lo